¿Sientes a veces que tu casa está cargada? ¿Que el ambiente está así como muy denso? ¿Sientes cansancio, sin ganas de hacer nada? Bueno, pues quédate conmigo que te voy a enseñar 7 ladrones de energía que generan energía negativa en tu casa. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros akásicos. Y sí, muchas veces, bueno, pues os he enseñado cómo hacer limpieza energética, pero antes de hacer limpieza también se puede hacer una prevención. De energías más densas, porque la energía no es ni positiva ni negativa, sino más densa o menos densa. De alta vibración, aquello que nos da paz, o energía de muy baja vibración. ¿Y qué es lo que puede dar o generar energía negativa en tu casa? Pues número uno, las discusiones. Eso baja muchísimo el nivel de vibraciones. Así que hay que procurar, ya sé que a veces es difícil, pero llevarse bien con los miembros de la familia, evitar conflictos, tener compasión, etcétera. Eso es súper importante. Porque, pues eso, los pensamientos generan emociones y esas emociones, pues emanamos energía más densa cuando estamos tristes, preocupados, etcétera. Número dos, guardar trastos que no te valen para absolutamente nada. Acumular en las habitaciones, pues eso, tener una habitación trastero. Pues hay que intentar tenerlo lo más ordenado posible. Y lo de siempre, como decía Marie Kondo, y antes de Marie Kondo siempre se ha dicho, pues regalar, donar o reciclar aquellas cosas que ya no te sirven como ropa, objetos que no te valen ya para nada, pero que los podría utilizar otra persona o que podrían ir a reciclar o quizás podrías vender. Aquí en España tenemos una plataforma que se llama Wallapop. También en Facebook se pueden vender las cosas. De hecho, yo he vendido muchas cosas en la plataforma, en la tienda de intercambio de Facebook y en Wallapop. Así que eso sería otra segunda opción. Tercera cosa que te puede robar la energía de tu casa, guardar objetos que te ha regalado un ex. Es muchísimo mejor, pues eso, lo mismo. Regalarlo, donarlo o reciclarlo. Si se tratan de fotos de tu ex y tienes hijos u objetos, pues dáselos a tus hijos. Obviamente, pues no vas a tirar las fotos de tu ex si tienes hijos en común. Pero si no tenéis hijos en común, yo de verdad, yo recomiendo, pues, deshaceros de todo. Yo por lo menos lo he hecho y me quedo súper fenomenal. Y quedarnos con los buenos recuerdos de esa persona, no de lo malo. Siempre guardar en el corazón lo positivo, porque una vez quisimos a esa persona y no recrearnos otra vez en, mira lo que me hizo, con lo bien que era yo, fíjate, etc. Guardar los buenos momentos y liberarnos de los malos. Cuatro, relojes parados. Los relojes parados, eso detienen el tiempo y eso estancan muchísimo la energía. Seis, pues animales disecados. Me parece súper friki, pero tener animales disecados, plantas muertas, un jardín abandonado, pues eso es que hiper estanca la energía. Así que eso, vamos, eso ni a reciclar directamente a la basura. Seguro que vosotros no tendréis animales disecados, pero bueno, a veces las plantas que intentamos cuidarlas, pero están ahí como medio muertas o ya súper secas, pues algún día sobreviven, porque a mí me ha pasado, pues eso fuera, porque eso estanca muchísimo la energía. Número siete, cuadros que generan tristeza, como se dice aquí en España, y mal rollo. Por ejemplo, cuadros de guerras, cuadros también de cacería, de animales muertos, de cristos pasándolo súper mal en el vía crucis y todo eso, eso genera, pues, malestar. Y de nuevo, nos hacen a nosotros emanar energía más densa. Y bueno, a medida que estoy diciendo todos estos objetos que estancan la energía de nuestra casa, se me están ocurriendo muchos más. Por ejemplo, el número ocho, documentación del año catapún-chimpún o calendarios del año catapún-chimpún. Y sobre todo, documentación con secretos. Los secretos, bueno, eso estancan muchísimo la energía. Por supuesto, hay veces que hay información confidencial que no se puede decir. Yo soy secretaria de dirección y, obviamente, no se puede decir. Pero de esos secretos de familia guardados de generación en generación, eso estanca muchísimo la energía y no fluye nada en las relaciones. Entonces, es muchísimo mejor dejarlo ir ya, quemarlo y olvidarse de ello, para que todo fluya para un buen futuro con éxito. Y bien, para limpiar los ambientes, me preguntaréis. Pues tengo muchísimos vídeos donde explico cómo limpiar un ambiente donde la energía está estancada. Y como yo soy maestra de Reiki, pues qué más que hacerlo con Reiki. Y si no estás iniciado o iniciada en Reiki, lo puedes hacer sin Reiki. Por ejemplo, con una varilla de incienso, pasarla por toda la casa de habitación en habitación, haciendo un círculo con la intención de limpiar la habitación en sentido contrario de las agujas de reloj. Porque sentido de las agujas de reloj, disculpad, porque sentido en contrario de las agujas de reloj, es limpieza energética. Y a favor de las agujas de reloj, es para imponer energía positiva, para imponer paz, claridad, etc. Y con Reiki, pues es muy fácil. Si estás iniciado en primer nivel de Reiki, si quieres, te puedes imaginar que tienes tu casa entre las manos y le das unos minutos de Reiki. O coger habitación por habitación. Si estás iniciado en segundo nivel de Reiki, pues ya sabes, un chokurei en cada pared, en sentido contrario de las agujas de reloj, en el techo, en el suelo y en el centro. Y si estás iniciado en tercer nivel de Reiki o en maestría, pues lo mismo, un chokurei en cada pared, en sentido contrario de las agujas del reloj, techo, suelo y un daicomio en el centro. Pues bien, espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo, ayudado. Si pensáis que le puede ayudar a algún amigo o amiga, os invito a compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y por cierto, decirme si también se os ocurre algo más que puede bloquear la energía en vuestra casa. Un abrazo lleno de energía Reiki. Un abrazo lleno de energía Reiki.